Así que este proyecto, vamos a ver cómo se hace este proceso en síntesis, es muy importante levantar material fotográfico, conocer el entorno para ambientarse, no es divulgarse en este contexto como también nosotros tuvimos oportunidad de ver en cuestión general, ahora el físico para tomar las muestras y puntos que nos sirven de anclas para obtener mediciones, proporciones y de ahí llevarlas hacia el trazo a la computadora. A partir de este proceso se seleccionó la información, también recuerda que es una ciudad impresionante la que tiene más construcciones por metro cuadrado en Anáhuac, en Mesoamérica, entonces se hizo una muestra representativa para abarcar estas piezas y vemos también de forma interesante para levantar en 3D un modelo, necesitamos la planta para ver los cimientos y de ahí, como tenemos oportunidad de visualizar a partir de la planta, hacer el dibujo de las proyecciones en base a información que los arqueólogos aportan a los diseñadores, a los programadores y modeladores 3D y de ahí hacer el levantamiento, lo cual es una labor muy detallada que lleva bastante tiempo pero también es muy nutritiva puesto que a partir de este trabajo es posible visualizar estos entornos. Aquí vemos esta construcción del modelo tridimensional, construcción inicial, arquitectural desktop, entonces a partir de esto el trazo de las plantas arquitectónicas y cuáles son las proporciones que se usan para comenzar con este proceso de seguimiento. Así que, y aquí vemos como ya se trazó en base al suelo, a lo que son los cimientos, las bases y la construcción tridimensional se hace a través de este modelado, prueba de mapeo. Este 3D Studio Max es un programa tridimensional que nos permite recrear a partir de sus herramientas estos espacios y de hecho es muy favorable para estos levantamientos en 3D. Hay otros programas como son los arquitectos, pero también ingenieros se llegan a usar. El 3D Studio Max es una mezcla que puede también, es técnico pero es más maleable en este aspecto, nos permite ductilidad para dominar los recursos. Hay otro programa tridimensional que se llama Maya y también se pueden hacer levantamientos pero tiene una perspectiva más hacia el artista. Entonces el 3D Studio Max es una herramienta que nos funciona en los temas tan técnicos como en este caso, puede llegar a serlo, pero si lo definimos a grandes rasgos lo que es AutoCAD. El 3D Studio Max es el 3D Studio Max y Maya, serían ingenieros civiles, arquitectos, el 3D Max es punto intermedio y Maya para artistas. Entonces fue una selección bastante adecuada la que se hizo para producir un ejercicio de reconstrucción favorable. En la imagen siguiente tenemos oportunidad de ver cómo esta construcción del modelo en 3D se realizó. Apreciamos las proyecciones y la revisión, la verificación a partir de los datos obtenidos, corroborados por los arqueólogos y hacer las correcciones. Eso ya que también tiene una interfaz, una manera de visualizar el 3D que cambia, nada más es largo y ancho también la profundidad y también el tiempo. Vamos a tener oportunidad de ver, así que a partir de estos ajustes con los levantamientos, vemos esta construcción del modelo topográfico cuando muestran las capas, los estratos de la tierra. Recordemos que se está sobre una montaña, entonces lo que está hacia los costados son las partes bajas. Poco a poco va ascendiendo hasta esta acrópolis, si aplicamos este concepto griego, acrópolis, arriba, ciudad, se aplica en este sentido, un altépetl, una ciudad. Y esta selección de curvas, pues permitió también hacer un modelado y un ajuste con las imágenes topográficas y las imágenes ya digitalizadas. En la siguiente lámina ya vemos esta construcción de este modelo topográfico, el mismo programa de estudio Max, ya con las proporciones correspondientes y el levantamiento de los templos. Y también su acondicionamiento, su forma. A partir de esto, pues fue representada esta construcción de terrazas y taludes, como vemos en la pantalla. Así que a partir de este proceso, pues podemos identificar ya un modelo más ajustado, adaptado. A lo que fue, en base a la investigación y en base a los modelos tridimensionales. Con esto que, con los ajustes pertinentes y las modificaciones de estos taludes, terrazas y demás, se precisó justamente el espacio y los volúmenes de estas construcciones. Este es el proceso y la realidad virtual nos permite hacer estos recorridos en torno a estos espacios virtuales. Aquí también vemos que programas se utilizan, Open Scenegraph, Stereo Studio Max y Premiere para edición de video. Estas son algunas muestras de estos recorridos. Aquí podemos apreciar este juego de pelota. Los marcadores en la parte media y las plazas, ¿no? Teniendo también otra perspectiva de este espacio sagrado. Aquí vemos un acercamiento. La reconstrucción en base a los datos en esta etapa constructiva. Un xochicalco estaba cubierta de estuco y el piso era rojo. Llama también mucho la atención. A partir de estas reconstrucciones, de estos modelos, fue posible visualizar estos espacios. Y a continuación vamos a ver un video que nos va a contar esta historia acerca de Xochicalco. El lugar de la Casa de las Flores para seguir con nuestra presentación. Así que, por ahí va. Vamos a colocarla en un momento en pantalla. Esperamos que sea desagradable. Lo ajustamos. Vamos un poquito más pequeño para que... Creo que aquí ya se puede ver. Y ahora sí, vamos a regresarlo. Tiene una duración de cuatro minutos. Lo vemos como introducción. Después vemos otro que también es bastante interesante. Así que, pues vamos. Va con audio. Hace mil trescientos años, cuando Teotihuacán dejó de ser la metrópoli política de Mesoamérica, se desarrolló un núcleo urbano al que sus pobladores le llamaron Xochicalco. Que el nego nahuatil significa lugar de la casa de las flores. Esta ciudad fortificada, a 36 kilómetros de la ciudad de Cuernavaca, fue construida sobre varias colinas a 200 metros por encima del valle de Zacatepec. Lo que le permitió mantener un complejo control sobre la región para asegurar su abastecimiento y obtener mano de obra, materias primas y de construcción. En Xochicalco, existió un grupo político dominante que basó su papel en el ejercicio de varias funciones sociales. Creó y mantuvo aparatos burocráticos que permitieron organizar obras colectivas y labores de defensa y ataque, administrar la producción para el intercambio y distribuir bienes de consumo y de prestigio. Entre sus diversas construcciones, destaca la pirámide de las serpientes emplumadas. Que es la más bella, famosa e impresionante de Xochicalco. Su nombre proviene de las ocho enormes serpientes que decoran los taludes. El significado de este edificio se interpreta como un templo conmemorativo, que festeja un evento sucedido en la fecha 9 Ojo de Reptil, aproximadamente en el año 743 de nuestra era, cuando se congregaron sacerdotes de distintos pueblos aliados para presenciar un eclipse de sol. Otro espacio de gran significación es la cancha en forma de I mayúscula, con amplias banquetas de superficie inclinada y con aros marcando la mitad transversal, al que se conoce como el juego de pelota sur. En este lugar se llevaba a cabo el juego ritual en donde una gran pelota de hule sólido era golpeada con las caderas. La cancha representaba el universo y la pelota los astros en constante movimiento. Xochicalco, acrópolis de grandes construcciones, calzadas, murallas, templos y caminos, permanece hoy como un testigo fiel de esta eterna lucha, donde se enfrentan principios opuestos como el día y la noche, la vida y la muerte, el bien y el mal. Turismo cultural INAH La aventura del conocimiento Este fue el primer video que nos habla de este contexto. Vamos a ver en lo relativo a también es de Lina, sobre la reconstrucción 3D de Xochicalco. La antigua ciudad de Xochicalco, en Morelos, vuelve a lucir como hace más de mil años, gracias a una reconstrucción virtual que realiza un equipo interdisciplinario del INAH y de la UNAM. El objetivo es, como su nombre lo indica, hacer un material didáctico que permita a los usuarios, como material didáctico, tener una inversión directamente a las zonas arqueológicas que se han reconstruyendo. Los expertos universitarios de la FES Aragón dieron a conocer que el levantamiento en tercera dimensión de Xochicalco cuenta con un 90% de avance luego de que estas labores comenzaran a fines de 2010. Estamos levantando toda la zona arqueológica que se tiene actualmente ya descubierta. Estamos incluso trabajando partes que no vamos a poder avanzar en gran medida porque aún no han sido.